Un torero tiene España, que es orgullo de la torería, por su estilo pinturero y su garbo de andalucía. Siempre nuevo en esta plaza, porque es nuevo siempre su correo. Un claver entre olivares, en Linares ha nacido. Sebastián lleva por nombre y Palomo es su apellido. Palomo, Linares. Palomo, Linares. Tu sangre y amapola tiñó con tu nombre la arena española. Palomo, Linares. Tuviste una noche la oportunidad de decir que eres el más grande. El duende y misterio de la soleare, lo tiene el salero del niño torero a lo molinare. Palomo, Linares. Palomo, Linares. Tuviste una noche la oportunidad de decir que eres el más grande. Palomo, Linares. El duende y misterio de la soleare, lo tiene el salero del niño torero a lo molinare. Palomo, Linares. Palomo, Linares. Palomo, Linares. Ou menosструкas así. Palomo, Linares. ¡Cállate! Venga, ¿qué es? Te ha tocado. Toma. ¡Cállate! ¡Tarón! ¡Eh! ¡Role! ¡Cuidado! ¡Eh, toro! ¡Eh, toro! ¡Eh, toro! ¡Eh, toro! ¡Eh, toro! ¡Vamos, rata, deprisa! ¿Qué te ha pasado? Nada. Un arañazo. Vámonos, rata, que es mucho toro para nosotros. Toma. Son muertos. Bueno, ya no hasnym. Trabajamos. Bueno, ya no te goto porque dale el reto aquí. Poras. S crazy. Bunches tienes!' ¡Eh, alyas un caballe! ¿Cúo tú? Luego me lo veo atrás. ¿Te duele? Un poco. A lo mejor se te ha roto algo. El pantalón, cuando lo vea mi madre... Te lo cosas en la zapatería. Vamos, que es tarde. Ahí viene Tomás. Hola. Buenos días. ¿Qué haces, Tomás? Otra vez. Vosotros no escarmentáis. Venga, a subir. Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Habéis cortado alguna oreja? No ha habido suerte. ¿Cómo te aprovechas de que tu padre tiene el turno de noche? Pero un día se lo diré. ¿Y qué? Yo no hago nada malo. Pero si eres un mocoso, hombre. Para torear hay que ser más hombre y tener más chichas. Donde te vías estar a estas horas es en la cama. Y luego a la escuela. Si fueras hijo mío, ya te daría yo toros. César Girón, Gregorio Sánchez y Manuel Murciano. Vaya cartel. Algún día pondrán ahí mi nombre. Y con letras grandes. Sebastián Palomo Linares. Porque yo me llamaré Linares, que pa' eso soy de aquí. Pero bueno, aunque no estés anunciado, ¿te vas a tirar o no? En el primero. ¿Y vas a torear a la patacoja? Si no me tiro hoy, tengo que esperar hasta el año que viene. Y eso es esperar mucho tiempo. Bueno, pues hala, vamos a sacar las entradas. No hay habitaciones. Sí, somos nosotros. ¡Qué graciosos! Ya os podíais tocar las narices. No se enfade, don Pepe. ¿Qué queréis? ¿Está don Rafael? No. Pero si hemos visto el coche en la puerta. Está durmiendo. Es que veníamos a por las entradas. Pa' la corrida de esta tarde, ya sabe. Ah, sí, pues ahora mismo le despierto. Le digo que están aquí el Tato y el Rata. En persona, naturalmente. Y que me dé las dos barreras que tiene reservadas. ¿Y cree que no las dará? ¡Ya os estáis largando! No, déjale Tato. Ya le sacaremos las entradas al maestro. ¡No me tienes el timbre! ¡Paletilla! ¡Golfo! ¡Degraciado! ¡Qué, qué! ¡Me entiendes! ¡Ay! ¡Ay! Buenos días. Pero bueno. ¿Cómo vienes tan temprano hoy? ¿Es que te has caído de la cama? No, señor. Es que no he podido pegar un ojo pensando en los zapatos de don Ramón. ¿Y desde cuándo te preocupas tú del trabajo? Mira, niño, como sigas así, no voy a tener más remedio que echarte. Yo no mantengo vagos. Te pago para trabajar. ¿Y yo qué vengo? ¿Que aquí vienes? A dormir, como todos los días. Si te estás cayendo de sueño, hombre. Se me pasa enseguida, ya verá usted. Hoy me arreglo diez pares. Madre, mírela, me ha quitado el pan. Espérate, que vas a despertar a tu madre. Tómalo, llorica. ¿Esta noche tampoco has venido? Me quedé a dormir en la zapatería y mucho trabajo. ¿Has ido con tu hermano, verdad? No, con él no. Entre los dos me vais a matar a disgustos. No diga eso, madre. Es verdad, he ido a torear. Pero ya ve, no me ha pasado nada. ¿Y tu hermano? Se fue de Capea a Guadalén. Pero tampoco le habrá pasado nada. Deja los toros, hijo. Eres un niño todavía. Cuando tu hermano era como tú, también quería comerse el mundo. ¿Y qué ha conseguido? Tres años jugándose la vida para nada. No quiero que a ti te pase lo mismo. A mí no me pasará. Yo quiero ganar mucho dinero para sacarlos de aquí a todos y comprarles una casa muy grande. Yo no quiero eso. Te quiero a ti. Prométeme que esta tarde no te vas a tirar a la plaza. ¿Quién se lo ha dicho? Nadie. Pero yo lo sé. Para eso soy tu madre. ¡Ahí sale ya! Este es el cuarto. Y también nos quedamos sin verlo. Y todo por culpa tuya. Si eso, que me tiro, que me tiro. Tú mucho largar y luego te rajas. Yo no me rajo. Lo que pasa es que no puedo. ¡Cajanguelo! Mucho janguelo, tío. Yo, ahora veréis. ¡Cajanguelo! ¡Eh, chico! ¿A dónde vas? ¡Ven aquí! ¡Oh, corre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lorezo, ¿qué quieres? ¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo yo seré torero. Me gustan. ¿Tú crees que me estarán bien? Si quieres, se las pruebo. Bueno. Se va usted al campo ahora, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no me lleva con usted? Yo nunca he estado en una tienda. Ni falta que te hace. Tú eres un niño y los niños juegan a otras cosas. A mí lo que me gusta es torear. Fíjese, don Rafael. ¿Qué le parece? ¿No está mal? Claro que te falta el toro. Eso es lo que quiero, ponerme delante del toro. Lléveme, don Rafael. Con lo que está cayendo. Yo toreo lloviendo, nevando y como sea. Lléveme y lo verá. Bueno, hombre, te llevaré. ¿De veras? Sí. Cuando venga el buen tiempo. Continúa la borrasca centrada en la península. A ver, vamos. Las lluvias han sido muy abundantes en toda España, destacando los 110 litros por metro cuadrado recogidos en Jaén, donde se ha desbordado el río Guadil. La situación atmosférica es de suponer que siga estacionaria y las lluvias seguirán... ¿Y cuándo va a salir el sol? ¿Qué te pasa? Que ese tío dice que va a seguir lloviendo. Mejor, así tendremos buena cosecha. Pero yo necesito que salga el sol. ¿Para qué? Con lo fuerte que pega aquí. Pues aunque pegue, yo quiero que venga el buen tiempo. Para mí es importante. ¿Has cenado? No tengo ganas. Mira, Sebas, que tú eres muy poquita cosa, que estás en una edad muy mala. Te voy a traer un bocadillo de calamares y una cerveza. Es que no tengo dinero. ¿Y cuándo has tenido tu dinero? Pero vienen mil judías, hija. Están marchando. ¿Qué hay para después? Pollo con tomate, riñones y salchichas. Dame los riñones. Marse uno de calamares y una cerveza bien tirada. ¿Dónde te metes? Llevamos una hora buscándote. Chico, hace un frío que pela. Ojo, miras, ¿cómo no se agua? No, agua ya tenemos bastante. ¿Por qué no echamos un futbolín? Déjame. Vamos al cine. ¿Con qué dinero? Voy a dar un atraco. Trini, guapa, ¿me podrías dejar cinco duros hasta mañana? No. No seas así, mujer, o lo que yo te quiero. Cómetelos, que están calentitos. ¿Con qué no tenías dinero tú, eh? Es que se lo apunto. Pues me apuntas a mí también y me traes otro. Y a mí. Tú estate quieto. Anda, Trini, tráenos aunque sea una tortilla pa' tos. Ni hablar, se ha cerrado la cocina. Lo que se ha cerrado es la conciencia. Aquí estoy pa' este, pa' el protegido. Pa' quien me da a mí la gana, ¿pas algo? Angrejo, que eres un funga, angrejo. Y tu madre te... A ver si creces. Bueno, a ver, va. Apúntate al concurso de reina por un día, pa' que te busquen un novio. Adiós, Sofía Lores. ¡A la calle! No les hagas caso, ya sabes cómo son. Lo que no es es cómo te juntas con ellos. Gracias, Trini, están muy buenos. Te los pagaré cuando tenga dinero. Pues estoy lista. ¡Tini! Los riñones. Ya voy, ya voy. Sobre qué. Sobre qué. Hola, hijo. Hoy sí que ha tardado usted, padre. Aquí se quedó lo tieso. Ebe, ahora con esto te calienta. ¿Has visto a Lorenzo? Pues no sé, creo que... Tu madre me ha dicho que hace dos días que no va por casa. No sé lo que le pasa a ese chico. Se le han metido los toros en la cabeza y él no sirve pa' eso. Usted no le ha visto. Yo no, pero los demás sí. Lo mejor que podía hacer era dejarlo. Pues a mí me han dicho que lo hace muy bien. Lo que pasa es que el pobre no ha tenido suerte. Lo que pasa es que no vale. A lo mejor cuando vaya ya está en casa. Sí, a lo mejor. Hombre, si está aquí el fenómeno. Bueno, padre, me voy. Hace días que no os veo. ¿Qué es? ¿Que os habéis cortado la coleta? No le haga caso, padre, que siempre está con su broma. Y adiós, que tengo prisa. Espera, ¿crees que no lo sabía? Con tu hermano no he podido. Pero a ti te mato de una paliza. Ale, pa' casa. Sí, padre. No lo tomes así, hombre. Son cosas de chicos. Luego se les pasa. O no. Eh, vaca. Es gracioso así, chico. ¿Quién es? Un maletilla de Linares. No ha dejado vivir a mi padre hasta que lo ha traído aquí. Pues no tiene pinta de torero. Es muy pequeñito. Cuidado, chico. Por ese lado no. ¿Usted qué sabe? ¿Te has fijado que es flamenco? Sí. Ahora veréis. Trae. Pero señorita, ¿dónde va? ¡Aparta! Quítate de ahí, que esta becerra es mía. ¡Oye! ¡Mira a tu hija, Rafael! ¡Ey! Oye, qué bien lo ha hecho. Venga, ya está bien. Quítate. ¡Que te quites! ¿Pero qué hace esa loca? ¡Ey! ¡Niña! ¡Son sales! ¡Ey! ¿Estás bien? Sí, no es nada, papá. Pero, chico, ¿qué has hecho? ¿Qué te parece esta becerra? Es la nueva esta. ¿La misma? ¡Qué bien se empleó en el caballo! ¡Chico, ya lo creo! Y recargándome. Entró, chico. Pero no te he dicho que te largues. Quería despedirme de don Rafael. Pues, ya está despedido, ¿vale? Usted la toma conmigo. ¿Qué le he hecho yo? Nada, pero tienes que marcharte. Déjale, Agustín. Pero, si es que es un caso este niño. Pesado. No te quedes ahí, pasa. No, si ya me iba. Pero antes quería pedirle perdón. ¿Por qué me hablas ahora de usted? Bueno, es que yo no sabía quién era. ¿Le ha hecho daño? Un poquito, pero ya no me acuerdo. He tenido yo la culpa. No, he sido yo. No, yo. Bueno, los dos. Pero pasa, hombre, ¿no querías ver a mi padre? Ya le veré otro día. Ahora me voy. ¿Andando? O a dedo, ya estoy acostumbrado. ¿Volverás otra vez por aquí? Ojalá, pero eso depende de su padre. A lo mejor se ha enfadado conmigo. Pero, Sonsoles, ¿qué haces aquí? Bueno, ¿te quedas o te vas? Me voy. Pues allá tú. Eso sí, micheos. Ojalá, pero... Es mejor que probé. Desde el final del año ¡Ata! ¡Ata! ¡Uno! ¡Odición! ¡Uno! ¡Odición! ¡Mirad! Maletillas de toda España vienen a Madrid en busca de una oportunidad. Ya era hora de que alguien se acordara de nosotros. Esto sí que es bueno. Torear en Madrid. Y con traje de luces. Pues ya lo mejor pagar y todo. Hay que irse. Aquí no hay nada que hacer. Yo me voy contigo. Y ya. ¿Nos vamos los cuatro? Eso. Me toca. Hombre, ya era hora. Eso digo yo. Encima guasa, ¿no? A la trabajar. Y no te levantes de ahí hasta que arregles todos esos pares. No, señor. Que no me siento más aquí, maestro. Que no clavo más clavos y esto se ha terminado. Mira, niño. O te sientas ahí, o te pego una guantá que no te conoce ni tu padre. Pégueme si quiere, pero yo no me siento. ¿Pero qué dices? Que me voy. ¿Que te vas? ¿A dónde, desgraciado? A Madrid. Mire. ¿Y esto qué es? Mi oportunidad. Ahí lo dice. Tengo que aprovecharla. Nadie lo sabe más que usted. A mis padres no se lo digo porque no me dejarían. Pero a usted, como le cogió cariño... ¿Y te lo has tomado en serio? Yo no sirvo para esto. Lo que quiero es torear, para ganar mucho dinero, para que mi casa se coma como Dios manda. Y comprar un coche, y venir a Linares y pasearles a todos. Infeliz. No sabes lo que dices. Yo también he tenido tus años y tus ilusiones. Y un día también me marché a comerme el mundo. ¿Y sabes lo que me traje? Tres mil pesetas y esta pierna que no me sirve más que para cojear. Ven. Quiero que veas una cosa. Esto no lo abro más que cuando viene el mal tiempo. Cuando me duele esta pierna. Para maltecir el día en que salí de aquí. Esta era la tarde más grande de mi vida. Era mi oportunidad. Y tenía que aprovecharla. La tarde más grande de mi vida. Y aquella tarde... se acabó Manuel Romero. Este era su estoque, ¿verdad? No llegué a estrenarlo. No pude matar el toro. ¿Quién se acuerda ya de mí? ¿Qué soy para gente? El señor Manuel, el zapatero remendón. Lo guardo aquí para que cuando me entierren se pudra conmigo. ¿Y todavía quieres ser torero? ¿Por qué no? No todos tienen esa desgracia. No. Hay otros que se quedan en el camino. Y otros que llegan arriba. Sí. Yo conocí al que llegó más arriba. Aquí fue. Había toreado bien. Como siempre. Pero la gente le pedía más y más. Entró a matar despacio. Jugándoselo todo. Y de pronto el toro se arrancó y le enganchó por una pierna. Fue una cordada seca, unos segundos nada más. Cuando lo llevaban a la enfermería ya iba muerto. Aunque tardó todavía en morir unas horas. Al amanecer. Pero la gente no podía creer que a Manolete lo matara un toro. Lo tenía todo. Fama, dinero. Y lo perdió todo en un momento. Hazme caso, Sebastián. Déjalo. Se puede vivir tan bien sin todo esto. Te lo digo yo. Es que no puedo, señor Manuel. Esto es lo que me gusta, lo que yo quiero. Dejar paso, dejar paso. Calmarse, calmarse. Dejarme pasar. ¡Dejarme! Han sacado a tu ya. ¿Cuántos son? Ocho. Están en la última galería. Y mi padre. Tranquilízate, hombre. Le sacarán. Santísima vez. ¿Cómo está? Tranquilícese. Ha salvado la vida que es lo importante. Gracias a Dios. Puedo verle. Está inconsciente aún. Quiero estar con él. Espere. Ha sufrido una grave lesión en la cabeza. Dígame la verdad. Probablemente perderá la vista. Estáis todos aquí, ¿verdad? Claro. ¿Y Lorenzo ha venido? Sí. Estoy aquí, padre. ¿Sabe una cosa? Que se va a poner a trabajar de mecánico en Santana. Gracias, hijo. No hables más. Tienes que descansar. Y vosotros dejarle ya. Iros a casa. Yo me quedaré. Hasta mañana, padre. Yo quiero darle un beso. Mañana, mañana. Adiós, padre. Y no se preocupe por nosotros. Ya nos apañaremos. Gracias, hijo. Gracias, hijo. ¿Cómo has tardado tanto? Ya me iba a marchar. ¿Y los otros? Se han rajado. Ya lo sabía yo. Son unos blandos. Anda, vámonos. ¿Pero te vas a ir? Pues claro. Estando así tu padre. Por eso. Ahora es cuando más me necesita. Ahora no podrá trabajar. Pues yo me quedo. ¿Tú también? Sí. Yo no soy como tú. Tú vales rata. Y llegarás, estoy seguro. Y vendrás con un cochazo que no cabrá en la carretera. Y te comprarás un cortijo. Y todo lo que tú quieras. Toma. Tres duros. Es todo lo que tengo. Déjalo, Tato. Cógelo, maestro. Te van a hacer falta. Gracias. Pero cuando seas figura, no te olvides que me debes tres duros. Suerte, rata. Seguro que la tendrás. ¡Sebastián! ¡Mándame la primera oreja que cortes para ponerla en el bar! Sí. Vaya sueño que has echado, chaval. Estaba tan cansado. Si no llega a ser por usted. ¿Ya estamos en Madrid? Sí. ¡Qué grande es! Tres duros. Tres duros. Tres duros. Tres duros. Tres duros. Tres duros. Ya. ¡Gracias! 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 ¿Por dónde has entrado? Por la puerta. ¿Y quién te ha dado permiso? Nadie. Pues, ¿ya te estás yendo por dónde has venido? Es que yo he venido a eso de la oportunidad. Pues aquí no hay oportunidades. ¡Vamos, fuera! ¡A la calle! ¡Fuera de aquí! ¡No empuje, hombre! ¡Que no empuje, te empuje! ¡Vamos! ¡A la calle! ¡Fuera! De aquí no me muevo hasta que no vengan los de la empresa. Es que te vas a poner farruco conmigo, ¿ah? ¡Que llaman guardia! Llevo tres días andando sin comer y sin dormir para que ahora me cierre usted la puerta. ¿Y a mí qué me importa? Le juro que algún día entraré por esta puerta sin entrada. Y cuando yo pase, usted se quitará la gorra. Sí, hombre, y tocará la banda municipala. ¡Para Antonio, que aquí hay un colocado! ¡Pues así se espabila! ¿Pero qué haces aquí, chaval? ¿No tienes otro sitio donde dormir? Estoy esperando que abra. Oye, hasta el domingo no hay corrida. Yo he venido a eso de la oportunidad. ¡Antonio! ¡Si es un maletilla! ¡Hombre! ¡Otra figura del toreo! ¡Chico, tú te has colado! ¡Eso no es aquí! Entonces, ¿dónde es? ¡Uy! ¡Al otro lado de Madrid! Ahí lo tiene. Lo mismo, el día de mañana, sin chavilletes. Y nosotros con la manga. ¡Olé! Y ahora me arrodillo, mira. Y de paso reza al Padre Nuestro, que te va a hacer falta. ¡Cuidado! ¿Dónde hay que apuntarse? Anda, otro nuevo. Porque te renuevo, ¿verdad? ¿De dónde eres? De Linares. Yo de Jaén. Somos paisanos. ¡Choca! ¿Cómo te llamas? Sebastián Palom. Y con ese nombre quieres ser torero. Con ese nombre no se puede ser más que pájaro. Aunque te peguen una guanta. ¡Quieto! ¿Lo habéis oído? No se ha salido pegón. Pa' tocarme a mí hay que tener bigote. Traer un biberón, que hay un niño que pide teta. ¿Se ha hecho pupa el nene? ¡Uy! ¡Uy! ¡Palomito! ¡Lup, lup, lup! ¡Cierto, palomo! ¿Dónde vas a correr de tu pueblo, hombre? ¡Ele chalao! ¡Ay, madre! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Amba, adiós, guapo! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡El nene! ¡Eso, billete uno no va! ¡Vamos! ¡OIES! ¿No lo crees tú? ¿Verdad? ¡Va! ¡Claro que sí! 116. ¿Otro? Buenas. ¿Tú cómo te llamas? El niño del Calvario. ¿De dónde eres? De Pamplona. ¿No te he visto otra vez? A mí, no. Habrá sido a mi hermano. Somos trillitos. Por ahí andará el otro. Bueno, bueno. El 117. Gracias. Otro. Germán Ponciano el Caracoles. ¿De dónde eres? De allí. El 118. Otro. ¿Cómo te llamas? Sebastián. ¿Sebastián qué? Palomo. ¿Qué más? Palomo Linares. De Linares, claro. Sí, señor. ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. Tantos. Bueno, los cumplo en octubre. ¿Has toreado alguna vez? Muchas. Pruébeme y verá. El 119. Otro. ¿Y cuándo me toca? Con un poco de suerte dentro de quince días. ¿Cómo te llamas? Gerardo Maya. Buenos días, don Pablo. El 120. Otro. Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Hola. ¿Qué? ¿Cuántos han venido? Cuarenta y seis y toda esa cola. Pues vamos a empezar con los primeros. ¡Eh, don Pablo! Por favor, ahí va a hablarlo. ¡Qué todos ha pasado, hombre! ¡Dejar cosas! ¡Por seguro! ¡Es que esperar a ver el chico! ¡Dejar su lado! ¿Quién es ese? Ese. Pablo Lozano. El que dice si valemos o no. Vamos, el que examina como si estuviéramos en la escuela. ¡Venga! ¡Ay, madre! ¡Venga, chirla paella! ¡Venga! 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 ¡Ya está bien! El siguiente. ¡El cigana! Don Pablo, no he dado más que dos pases. Pues déjalo para otro día. Don Pablo, no me pierda de vista. ¿Qué hora voy yo? Vamos a ver. Don Pablo, ¿usted qué es el mandamás? Écheme una mano. ¿Qué quieres? Me han dicho que no me toca hasta dentro de 15 días. Eso no es cosa mía. ¡Chico, cuidado! ¡Eh! ¡Vaca! ¡Eh! ¡Vaca! ¡Eh! ¡Quítate, chico! ¿Pero qué has hecho, hombre? Es que estoy muy nervioso. Venga, otro. Don Pablo, ¿salgo yo? ¡Shh! Calla. ¡Paco Martínez, el pinturas! ¡Voy con la brocha! ¡Paco Martínez, el pinturas! ¡Venga! ¿Qué hay? Yo no puedo esperar tanto tiempo. Me he escapado de mi casa y mi padre está en el hospital. Oye, ¿sabes que tienes mucha imaginación? Es la verdad, se lo juro. Mi padre no podrá volver a trabajar y yo tengo que sacar a mi familia adelante. Pablo, ese chico no lo hace mal. Yo lo hago mejor que todos esos. Déjeme salir y verá cómo me los como a todos. Mira, no te pongas pesado, ¿eh? O te callas o te vas. Es que no tengo dónde ir. No tengo dinero ni nada. Toma. Pa' tus gastos. Y te puedes quedar a dormir aquí con los demás. ¿Aquí? Hombre, claro, no va a ser en el ginto. ¡Gracias! No, 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 no. ¿Quieres? Bueno. ¿Quieres un trago? Venga. Oye, llevas de todo. ¿Qué remedio? Aquí hay que buscárselas para comer. ¿Y tú cómo te las buscas? Soy el correturnos. ¿Y eso qué es? Hombre, que cuando me toca a mí le dejo el puesto a otro. Y uno me da una lata de sardinas, otro un paquete de celtas, otro un melón. Y así voy tirando. Aquí se vive mejor que en un rubia. ¿Y por qué no me dejas el turno a mí? ¿Cuándo te toca? Para, para, para. Que eso cuesta un dinero. ¿Tú qué das? Si quieres otra lata de sardinas. No, ya está bien de sardinas. ¿Tienes parme ahí? Sí. Cinco duros. Vale. ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver. El 31, el 15. Ese, ese. No, ese está comprometido. El 26. Paso, mañana te toca. Eres un tío. Ah. Toma el poste, que me parece que tú no has cenado. ¿Cómo lo sabes? No hay más que verte. Oye, ¿tienes un papel para una carta? Es para escribir a mi madre. Querida madre, ya sé que lo que he hecho no está bien. Que tenía que haberse lo dicho, pero tenía miedo de que no me dejara. No se preocupe por mí. Estoy muy bien. Estoy en un hotel muy bueno y tengo una cama para mí solo. Hoy he cenado como un marqués y tomo postre y todo. Todos se portan muy bien conmigo y me quieren mucho, pero me acuerdo mucho de usted y de padre y de todos. Madrid es muy bonito, pero me gusta más Linares. ¿Por qué llora, madre? Si no lloro. Es que no va a venir Sebastián. Yo tengo muchas ganas de verle. Yo también. Y yo también. Marcial Flores, el Verónicas. ¡El Verónicas! Venga, ¿qué esperas? ¿Tú eres el Verónicas? Claro, vándalo. ¡Ole tu madre! ¡Así se torea! ¡Pero así no ha empezado! Es para animarle, hombre. ¡Vaca! Mira, ese chico tiene estilo. Este no es el que vino el otro día con el cuento de que su padre estaba en un hospital. Sí, parece que sí. Claro. El Verónicas debe de andar por ahí. Cuando le eche la vista encima al Verónicas, este se va a acordar de mí. ¡Que se larga! ¡Vamos a por ahí! ¡Sí, vamos! ¡Eh! ¡Tenga bastante prisa, Verónicas! ¿Quién yo? Si el Verónicas es ese. Mira, guapo, se te ha acabado el negocio. Ahora mismo se lo vamos a decir a don Pablo. ¡Ey! Y después te vamos a partir la cara, comerciante. Comerciante yo te vendo un melón barato. A ti no te tocaba hoy. No, señor, pero como yo tengo prisa. Todos tienen prisa. ¿O te crees que eres el otro? ¿Cuánto te ha costado? Cinco duros, los que usted me dio. Pero lo he hecho bien. ¿Le ha gustado? No, se está mal. Entonces, ¿cuándo toreo? Eso ya lo veremos. A ver, otro. Pedro González, el toledano. ¡Aquí está! ¿Has visto? Sí. ¿No ibas a salir tú este sábado? Pues ya lo ves. Se ha colado el palombo. A ese lo desplumamos sin paz. ¿Pero qué ha hecho? Trabajarse a don Pablo. ¿Te parece poco? Claro. Pues yo tengo un remedio para los recomendados. ¿Tú quieres ver cómo es en otorea? Vamos. Como no te rimes más, vamos a hacer el riddy. Tú entra bien. ¿Y levanta los cuernos? Lo que voy a hacer es levantarme del todo porque estoy molido. Un poquito más, anda. Un poquito más. Si es al revés. Oye, ¿y nos aplauden y todo? Sí, pero mira qué público. Sigue, palomo. ¿De qué ganadería es el becerro? El becerro dice, bueno, yo me voy que estoy muy cansado. ¡Tú te quedas! ¡Ay, ay, ay! ¡Mim, qué! ¡No le animos a lo dices! ¡No le animos a lo bueno! ¡No le animos a lo dices! ¡Vamos! Dale ya, que tiene bastante. A ver si así te quedan ganas de torear. ¡Venga, mamá! ¡Aprecha! ¡Corre, corre! ¡Venga, a ver, a ver! Son unos cobardes. Once contra dos. Bueno, contra uno, porque a mí me han despachado a la primera. Pero en cuanto me los echa la cara... ¿Y te duele mucho? No. Lo importante es que yo voy a torear y ellos no. Les brindaré el toro y tendrán que aplaudirme. Palomo, que como quedes mal nos matan. No te preocupes. Yo mañana la armo. Es el momento luminoso del paseillo. Hoy, señores, las asistencias que van detrás de las cuadrillas normalmente... ...las integran una multitud de maletillas esperanzados en conseguir el triunfo en el difícil arte del toreo. El ruedo, convertido hoy en cuadrado mágico para multitud de espectadores en todos los hogares de España... ...va a tener la actividad inusitada de estos jóvenes muchachos que aspiran a conseguir la gloria. Sus familias, sus deudos, van a asistir a lo que ellos esperan que sea el acto de la consagración definitiva del artista. Aquí tenemos a un muchacho de Linares que abre el capote con ese garbo que ustedes ven. Se llama, ¿qué se llama? Palomo Linares. Un palomo que va a volar ciertamente muy alto. Porque ahí le ven ustedes instrumentando unas verónicas temidísimas y cerrando con esa media tan gargosa. Ahora coge los trastos de matar. Va a entendérselas con un novillo que entra bien. Seguramente le sacará partido. Ahí le vemos instrumentando unos naturales. ¡Vean! Véanle con qué justeza va a atacar al toro ante él. Continúa su tanda y lo toable de naturales. El toro ya encelado con la muleta, aunque observa el cuerpo del torero... Muy bien. Y enseguida el intento de pierdo. ¿Qué hace ahora? Le ha dado seis naturales seguidos. Y el de pecho. ¡Vean! Otra vuelta. ¡Vean! Entran sin poner en el suelo, entran al fin de los subalternos, pero afortunadamente no ha pasado nada. Solamente la rotura de la talliguilla a la altura de la ingle izquierda. Es valentísimo el muchacho. Como el torete no entra el desplante garboso y valiente. Y con un gesto de alegría infantil va por el estoque de verdad. Es el momento supremo. Atracándose de toros argentinos. ¿Qué ha hecho Tomás? Matar como los grandes. De una estocada. Míralo. Ahora cae el toro. Sin puntilla. ¡Vean! Si pudieras verlo. Es de noche, pero parece de día. Toda la plaza pide la oreja. No se ven más que pañuelos. Aunque no lo creas, yo también lo estoy viendo. ¡Vean! 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 Enhorabuena, Andrés. Ya tienes un torero en casa. Un torero grande. Te lo digo yo. El público pide para Palomo Linares las orejas que la presidencia le concede, además del rabo. Ha sido un triunfo. ¡Vean! ¡Vean! ¿Quién estuviera allí para darte un beso? Nacido en Linares. Lo están sacando en hombro. ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean, Palomo! ¡Vean! 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 ¿Me has oído? ¡Se acabaron las ruedas! ¿Para mandarlas a mi pueblo? ¡Sí, sí! ¡Vean! ¡Vean! Está bueno. Te gusta, ¿eh? En mi vida había comido así. Y ustedes, ¿no? No. Come, hombre, come. Toma, eso también es para ti. ¿Para mí? Si son mil pesetas. Te las has ganado. ¿Y puedo hacer con ellas lo que quiera? Claro, son tuyas. ¿Qué salto va a dar mi madre cuando las reciba? ¿Quiere usted mandárselas, don Eduardo? Sí, hombre. Qué buenos son ustedes conmigo. ¿Y no te vas a quedar nada para ti? En mi casa hacen más falta. Además, ya me darán ustedes otras mil pesetas cuando vuelva a torear. Porque volveré a torear, ¿verdad? El sábado que viene. ¿De veras? Pero antes tendrás que prepararte bien. ¿Cuántos toros has matado hasta ahora? Uno, el de ayer. Y te tiraste a matar así sin haberlo hecho nunca. ¿Es que lo he hecho mal? No, lo hiciste demasiado bien. Pero precisamente por eso tienes que aprender. ¿Así? Así. Y cuidado con el embroque. Ya. Venga, otra vez. Pero, hombre, que ya he matado 100 toros. Y me ha cortado 200 orejas y 50 rabos. Pues hay que matar otros 100. Venga, venga. Ale. Ya. Ya. ¿Lo ves? Por eso saliste achuchado. ¿Por qué? Yo no he visto nada. Calla, hombre. Calla. No he visto eso. Dale para atrás. Mira cómo es que... Eso sí que sería bueno. Que me vistieran con el rabo. Adelante. Fíjate. Fíjate en la pierna derecha. Fíjate bien. Lo ves ahora. No se puede adelantar la pierna de esa manera. Le tapas la salida. Claro. ¿Comprendes? Claro. Entiende. ¿Está claro? Sí, don Pablo. Sí, sí, sí. Recoge, Eugenio. A los toros hay que sacarle los brazos. Eso. Darle su sitio. Eso. Hola. Hola. ¿Qué hay? Colombiano puntazo. Imposible torear San Martín Valdiglesias. Completar cartel. ¿Qué hacemos? ¿Te atreves, Sebastián? ¿Cuándo es la corrida? Yo... Yo no sé rezar. Pero te pido que me ayudes. Esta tarde tengo que quedar muy bien. Tú lo sabes. Yo te prometo que aprenderé a rezar y que iré a verte todas las tardes antes de salir a la plaza. Pero ayúdame, porque si quedo ahí fuera como estoy quedando aquí, voy a víao. Amén. Ah, y si puede ser que corte una oreja. Bueno, o dos. Mírale, pero se parece un hombre. Y hasta ha crecido. Sabes que le sienta muy bien el traje. Pepe. ¡Qué bien, Torea! ¿Has visto quién está ahí? Yo no veo nada. No quiero ver más que al toro. Es don Juan Cortés, el empresario. Ha venido a contratarnos, seguro. Si no, ¿pa' qué iba a venir? ¡Suerte, muchachos! ¡A por las orejas, maestro, que el toro es tuyo! Bríndaselo a don Juan, que eso le gustará mucho. Sí. Y suerte, Sebastián. ¿Me lo ha brindado a mí? No a mí. ¿Qué ha dicho? ¿Curra o Sol Sol? No ha dicho nada. Es que es muy tímido. Pues a mí me ha mirado con unos ojos. ¡Burra! Ponte las gafas. ¡Burra! 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 ¿De dónde han sacado ese niñato? Del invento ese de la oportunidad. Un chalá. Corresca ya. Sí, señor McCartney. Don Eduardo, que se está rimando mucho. ¡Mátalo, mátalo ya! ¡Dejarlo, dejarlo! ¡Dejarlo! 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 Gracias. ¿Entonces le ha gustado? Sí, mucho. Creo que puede llegar muy alto. Si él quiere. Ya lo creo que quiero. Por mí estaría toreando a todas horas. Calma, muchacho. No hay que tener tanta prisa. ¡Vamos, chicas! Toma la llave, escurra. Y llévate esto también. No sé con qué mano. ¿Tomamos la escuela? ¿Quiere llevar esto al coche? Con cuidadito. Perdona, papá. Ya está todo listo. Cuando quieras nos vamos. Sí, ahora voy. Hola, matador. Enhorabuena. Muchas gracias. Te esperamos en el bar. ¿Vienes? Sí, hombre, sí. Vete con ella. Eduardo y yo tenemos que hablar. Para mí un chimpancé con guindita y un pasodoble con mucho hielo. Un torbellino con tónica. No tengo chimpancés ni torbellinos y el tocadisco se ha estropeado. Así que se aclaran o cerveza para todos. No se ponga así. Bueno, hombre, traiga las botellas y nosotras lo prepararemos. ¿Qué botellas? ¿Todas? ¿Sabes en lo que estoy pensando? En el día de la tienta. ¿Te acuerdas? Ya lo creo. Entonces hubiera jurado que nunca serías torero. Me alegro de haberme equivocado y de haberte visto esta tarde. Has estado muy bien. A mi padre también le hubiera gustado. ¿Cuándo toreas otra vez? A lo mejor vamos a verte. No lo sé. Te firmo Zaragoza, la noviado del Pilar. Hombre, pero para el Pilar faltan cuatro meses. Este final de temporada ha marcado el éxito de una joven figura que en pocos meses se ha puesto a la cabeza de la novillería. Yo no lo he visto aún, pero los que le han visto hablan y no acaban. Nos referimos a Sebastián Palomo Linares, que en 46 festejos lleva cortadas 78 orejas. El muchacho ha batido toda una marca que le abre unas puertas magníficas para el futuro. Vamos a ofrecer a continuación un reportaje de la novillada del pasado jueves en la Monumental de Barcelona. Este toro, que es el que corresponde al nuevo fenómeno, un bonito berrendo en negro, tiene salida de bravo. El Linares lo recoge con unos lances de mucha enjundia, rematados con media verónica superior con la que armó el alboroto. El muchacho con esos lances se metió al público en el bolsillo. ¿Qué hacéis aquí? Os mando por tu padre y os quedáis todos. Venga, que se enfríe la cena. Si es que está toreando Sebastián, mírelo. Vamos, a casa. Espera, ¿no quieres ver a tu hijo? Es él el que no quiere vernos. ¿Se acuerda de nosotros? Ni escribe ni sabemos de él más que por los periódicos. Pero te manda dinero. ¿Y a mí qué me importa el dinero? Lo que quiero es tenerle aquí, con todos. ¡Cállate! Pero no te das cuenta de que ya no es nuestro, que nos lo han quitado. Si quieres, quédate, yo me voy. ¡Espera! Ya que no puedo verlo. Míralo tú. Y indudablemente han de gustar a todos los aficionados, tanto los antiguos como los modernos. Porque lo bueno, el torero clásico auténtico gusta siempre. Ahora le vemos con la muleta en la curva, desafiando al berrendo y pasándoselo a milímetros de la faja, una y otra vez en espléndidos pases naturales. No faltan también, naturalmente, los adornos de buena ley, que produjeron un gran entusiasmo en el público. Y por último, una gran estocada, que es el remate que los grandes... ¿Qué están aplaudiendo? Y eso no te llena de orgullo. Naturalmente le fueron... Haría cualquier cosa por poderlo ver yo también. ...se paseó triunfalmente por el ruedo, aunque enseguida tuvo que echarlas al público, porque... ¡No la buena, Andrés! ¡No la buena, Andrés! ...saben bien corresponder a lo que desea la... Y con ello, señores... ¿No viene o no viene esa tortilla? ¡No viene! Buenas noches. ¿A dónde vas? A Madrid, a triunfar como se vas. Aquí no se pueden tener aspiraciones. Trini, pero Trini... ¿Te lleve la maleta? No, que te puedes quedar con ella. ¿A Grejo o qué? ¡Tu padre! ¡Cuidado! ¡No corras tanto, que vas a comer hierba! ¡Que vas a comer hierba, claro! Pero bueno, tú te has creído que eres Goyoaga. ¿Su muerto? Su muerto, Nili. ¿Eh? ¿Y dónde está el caballo? Se ha ido solito, a la cuadra. ¡Ay, mi cabeza! Pero... ¿Ha habido carta para ti? ¿De mi madre? No, me parece que es de una señorita. A ver, a ver. Huele bien, ¿eh? Son Soles, Montero de Leza. Tiene el gusto de invitarle a su puesta de largo que tendrá lugar en el baile de las debutantes en el Palacio Cerralbo de Mata. No, 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 no. ¡Eyes! ¡Muchas gracias! ¡Papá! ¡Adiós! ¡Adiós! Perdona, papá. Este baile me lo has prometido. Pues líbrame del compromiso, porque con una chica tan guapa voy a hacer el ridículo. ¿Entonces no quieres bailar conmigo? Cuando me toque el turno. Ahora baila con ellos. Vámonos, Eduardo, que esto no es para mí. ¿Por qué? ¿Es que tienes miedo? Sí. Voy a meter la pata, seguro. Y se van a reír de mí. Aquí hay gente muy importante. Tú también eres importante. Yo soy un maletilla. Tú eres Sebastián Palomo Linares. Vale, entra. Y tranquilo, ¿eh? Perdonadme un momento. Hola, matador. Creí que ya no venías. Es que nos hemos retrasado un poco. Bueno, no me dices nada. Sí, hombre. Dile que está muy guapa. ¿Verdad que está guapa? Mucho. Perdona, pero voy a ver a tu padre. ¿Quieres que te presente a mis amigas? Están deseando conocerte. No, déjalo. ¿Qué te pasa? ¿Estás asustado? Es que no sé por qué he venido. ¡Hombre! Muchas gracias. Creí que era porque te había invitado yo. No he querido decir eso. He venido porque quería verte. Es la primera galantería que me dices. ¿Quieres que bailemos? ¿Tú y yo? Claro. Te advierto que tengo todos los bailes comprometidos. Pero es igual. ¿Tú eres mi invitado? Es que yo no sé bailar. No te preocupes. Hay tanta gente que nadie se va a dar cuenta. Ven. Es que estos bailes de ahora... ¿Quién es ese tipazo que está bailando con Sonsoles? No es ningún tipazo. Ay, hija, pues yo lo encuentro guapísimo. Curra, ponte las gafas. Entonces, ¿quién es? ¿Palomo? ¿Palomo? ¿Palomo Linares? ¿Palomo Linares? Y lo dices así tan tranquila. Chica, ¿sabes quién está bailando con Sonsoles? No. ¡Palomo Linares! No. Te he pisado otra vez. Nos han dejado solos y nos está mirando todo el mundo. A mí no. A ti, que eres el famoso. ¿Y ahora qué hacemos? Aguantar el tipo. Para eso eres la figura. Habéis ido muy de prisa, pero tengo que reconocer que ese chico tiene mucho gas. ¿Quién le iba a decir hace un año que iba a llegar donde ha llegado? Nos estarán buscando, ¿entramos? Espera, prefiero estar aquí contigo. A mí toda esa gente me pone nervioso. Si supieran que hace un año era un desgraciado y no tenía dónde caerme muerto, me echarían de aquí a patadas. Pero tú sí lo sabes y no te importa estar conmigo. Todo eso ha pasado ya y lo mejor es que no lo hayas olvidado. A veces me parece que no es verdad, que voy a despertar en mi casa de Linares y que todo va a ser como antes. ¿Y ahora? ¿Sigue soñando? Ahora más. ¿Qué? ¿Te has despertado ya? Ya lo creo. ¿Con este refresco? Nada. Que no para de llover. También es mala suerte. En cuanto hagamos el paseillo, escampa. ¡Que no hay entradas! Hola, Eduardo. Hombre, don Rafael, adelante. Qué alegría me da verle. Entre, ¿cómo está usted? Muy enfadado. He venido para verte. No quería perderme tu última anovillada, pero me parece que me voy a quedar con las ganas. ¿Por qué? Pues suspenderá la corrida, digo yo. ¿Cómo que está cayendo? Eso mismo me dijo usted otra vez y yo le digo ahora lo que entonces. Que toreo lloviendo, nevando y como sea. Lo que pasa es que tendrá que abrir el paraguas. ¿Ha venido usted solo? No, con unos amigos. ¿Y no ha venido su hija? Sí. Y no quieres ver cómo habla de ti, chico. Dice que eres un fenómeno. ¿Y usted qué dice? Ya te lo diré cuando te vea en la plaza. Pues dentro de un rato. ¡Eh, toro! ¡Le va a coger! ¡Le va a coger! No debías haberle dejado que toreara hoy. Oye, que soy tu padre, no el suyo. Oye, que soy tu padre, no el suyo. ¡No, yo sí, te quiero! ¡GARLA! ¡No! ¡JARIA! ¡ZARIA! ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos, amigo. Treinta y ocho y medio. Así que a sudar. Vamos. Vamos, anda, anda. Tápate y mete los brazos dentro. Así. Yo te leeré el tebeo. Estás leyendo esto de Mortadello y Filemón, agencia de información. Bueno, pues dice... Ya pasan dos minutos de la hora y Mortadello sin venir. Pues cuando llegue vas a ver quién soy yo. Ya está aquí Mortadello. Le voy a meter una bronca de campeonato. ¿Cómo va eso? Bien, un catarrillo de nada. Quieto, quieto. Es lo menos que te ha podido pasar. No he estado bien hoy, ¿verdad? Le has echado mucho valor. Y eso en los toros también cuenta. ¿Quiere volverse, por favor? Eso es para mí. No, no. A mí no me pincha. Si esto se quita con una aspirina, hombre. Vamos. ¿Que no va a hacer daño? ¿Que no? Cualquiera diría que acabas de matar dos toros. Y mataría otros dos antes que... Quieto, quieto. Bueno, muchacho. Ahora lo que te hace falta es descansar. Espero que este invierno vendrás por casa. Ya elegiremos unas buenas becerras para que te entrenes. Gracias, don Rafael. Pero aún me queda una corrida que torear. La de Linares. Voy a matar seis toros a beneficio del asilo. ¿Seis toros? ¿Tú solo? Y doce, y los que nos echen. Es un disparate. ¿Por qué no lo regala usted? Y así se lo cree. ¿Que es cierto? Sí, señor. ¿Es cierto? Sí, señor. ¿Tomamos un café y yo no? Mira, Verónicas, mi pueblo. ¿Y luego ha dicho? ¿Qué ganas tengo de llegar? Listo, señor. Voy. Ahora el papo. ¿Cuánto le ha echado? Cuarenta. ¿Me lleva, señor Tomás? Sebastián, pero eres tú. ¿Qué haces aquí? Acabo de llegar. Todavía no he visto a nadie. ¿Cómo no has avisado que llegabas? Todo el pueblo te esperaría. Pero, chico, ¿cómo has crecido? Si pareces otro. Y qué le dan te vas. Sebastián, nos vamos. Oye, ¿pero ese coche es tuyo? Sí. ¿Te acuerdas cuando te recogía todas las mañanas en la carretera? Ahora cuando paso por allí siempre miro, pero nunca hay nadie. ¿Y el Tato? ¿Y los demás? Ah, desde que tú te fuiste ya no vas de capea. ¿Qué, nos vamos, Sebastián? Anda, que te están esperando. ¿Me lleva usted? ¿Que si te llevo? Ya lo creo. Si es la mayor alegría que podías darme. Ahora, sube. Que se va en el camión. Déjale, ese era algún amigo. ¡Seguirnos! Vamos, sí. Ahora sí que cortas orejas, de verdad, ¿eh? Se hace lo que se puede, señor Tomás. Si quieres, hoy te llevo a tu casa aunque llegue tarde. No, déjeme aquí, como siempre. Adiós, señor Tomás. Y muchas gracias. De nada, hombre. Mira quién viene por ahí. El Tato. ¡Eh, Tato! ¡Tato! ¡Tato! Cuidado, hombre, que lo vais a desgraciar. ¿Ha visto al cabrón? Vamos. Pero bueno. Mira, ahí lo tienes. En la plaza de toros de Linares, Sebastián Palomo Linares. Ahí lo tienes. Qué más, qué más, qué más, qué más ha hecho. Se, eh, se lo paga a ti solo, ¿eh? Como tú querías, con letras grandes. ¡Vivártalo! En cambio yo, ya ves, ya te dije que no valía, ahora trabajo. Trabajamos, hay que vivir, y este se ha casado. ¿Que te has casado? Sí. Le ha echado más valor que tú. ¿Con aquella qué? Con aquella. Se había cansado de esperar, y yo también. Ya, ah, estás, un, un mujer pa' alante. Enhorabuena. Gracias. Nos hemos acordado mucho de ti. Y yo de vosotros. Vamos a tomar unas copas. Sí, papá. Hay que tener un rato. Mamá, mamá, Sebastián, que acaba de llegar. Mamá. ¿Qué dices? Sebastián, que acaba de llegar en un coche muy grande. Hijo, ¿cuánto has tardado? No lloré, madre. Ya estoy aquí. Es de la alegría de verte. Y padre, ¿dónde está? Durmiendo. Ande, vamos arriba. Hola, Sebastián. Hola. Hola, pequeñaja. Qué mayor te has hecho. Estás más guapo. Ya no te acuerdas de mí. Soy Sebastián. ¿Dónde estás, hijo? Es que no quieres verme. No quieres darme un beso. Padre. Debería darte una paliza por no habernos escrito. Pero ya estás otra vez aquí, como antes, Carmen. ¿Cómo está? Dímelo. Ha cambiado mucho, ¿verdad? Ya es un hombre, Andrés. Pa' mí sigue siendo el chiquillo que me llevaba la comida a la mina. Y estoy orgulloso de ti. Cuando voy por la calle la gente me dice, ahí va el padre de Palomo Linares. Y a mí me gusta mucho oírlo. Me gusta mucho. ¿Qué roto ahora? Dime. ¿Qué roto? No es nada, padre. Ya no sirvo para nada. Pero, padre. Solo soy un estorbo. No diga eso. ¿Qué haríamos sin usted? ¿Sabe una cosa? He comprado aquella casa grande que tanto le gustaba en el campo. Desde ahora quiero que no les falte de nada. Y he hablado con un médico muy bueno. El mejor de Madrid para operarle. Dice que se curará. Gracias, hijo. Muchas gracias. ¡Paso! ¡Paso a los reyes magos! ¡A ver dónde pongo todo esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Dame eso! ¡Mirad! ¡Dame eso! ¡Mira qué muchacha! ¡Mira qué muchacha más bonita! ¡Mira! ¡Mira! ¿Ya has visto la flautita? ¡Mira! 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 No hay habitaciones ni hay entradas y largo. Pero si es el rata. Digo, don Sebastián, perdone. Don Pepe, ¿por qué me llama ahora de usted? Si soy el mismo. ¡Oh, es que no se nota! Ya, ya. Siempre con ganas de broma. ¡Chóquela, don Pepe! No has cambiado. Yo siempre lo dije. Este chico será un fenómeno, un ídolo, un artista. Y a ver si me he equivocado. Las llaves, por favor. Estamos muy cansados. Sí, señor, enseguida. Habrá una entradita para mí, ¿eh, maestro? No quiero perderme la corrida. ¡Ay, mi llora acaba! Sí, señor. Ahí va. Buenos días, maestro. Pero, ¿eres tú? ¿Cuándo has entrado? Tenía miedo de que me echara la bronca por llegar tarde. Pues voy a echártela. ¿No te vas a levantar de ahí hasta que arregles todos esos palos? Ven aquí. Ven aquí. Tenías razón. Esto no era para ti. Pero te he echado mucho de menos. Ya ves, desde que te fuiste, tu sitio está vacío. Bueno, vinieron dos o tres, pero eran más golfos que tú. Si quiere le echo una mano todavía. No se me ha olvidado. Ay, tienes la misma cara de chico que antes. Solo que ahora eres un personaje. Y me alegro. De veras que me alegro. He venido a traerle una entrada. Ya sé que no va a los toros, pero por si quiere ir... Hombre, claro que iré. Aunque no me hubieras traído la entrada. Mira, la saqué hace cuatro días. Menudo revuelo hay. Sí, pero yo quiero que vaya a esta barrera. Así le tendré más cerca y me animará. Gracias, maestro. Ven. Toma, Sebastián. A ti. Estrénalo tú. Ya que yo no pude hacerlo. ¡Ese es, ese! ¡Ese es! ¡Siete tigiendo en salas como si no costaran dinero! ¡Fuera, deje! Hombre, yo también he estado aquí muchas veces. ¿O es que no se acuerda? Claro. Verónicas, dale una a cada uno. Es que no me quedo ni en tu barrera. Mejor, hoy quiero ver a los maletillas en barrera. Lo que sea, lo dicen más. ¡Sulía al coche! ¡Ototo! Sí, hombre, venga. ¿En el coche contigo? Claro. A este, Sebastián, siempre igual. Ahora iré a verte, ahora iré a verte. Adiós, hijo. ¡Ahora! ¡Que se me va a ir! ¡Fuera, deje! ¡Huy-ya! ¡Fuera! ¡Olea! 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 ¿Se ha fijado, don Pepe? ¿Se ha fijado? Sí, guapo, pero no me metas el codo, que me estás haciendo el diálogo. ¡Olea! 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 ¡Ya hace lo que quieres! ¡Olea! 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 ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡M bir overtone! En el primero las dos orejas y el rabo. ¡Suscríbete al canal! ¿Seguro que no ha venido? No, ni su hija tampoco. Pues ellos se lo pierden. Una tarde gloriosa. ¡Hala, maestro! Vamos por el cuarto y mátalo pronto que estoy agotado. ¡Boquilla, llévatela para allá! ¡Boquilla, llévatela para allá! ¡Boquilla, llévatela para allá! Estarás contento, ¿no? Más que si fuera yo mismo el que estuviera toreando. Él sabía lo que quería y lo ha conseguido. Nueve orejas y cuatro rabos. ¡Está armando el taco! ¡Sebastián! ¡Ey! ¡Que pare otra vez! ¡No vamos a salir nunca de aquí! ¡Tato! ¿Qué haces tú aquí? Esperarte. Quería decirte adiós. Como en el hotel había tanta gente... Podías haber subido. Estaban todos allí. No quería molestarte. Pero tú eres mi mejor amigo. ¿Te acuerdas? Aquí nos despedimos cuando te fuiste la primera vez. Pa' mí como si hubiese pasado mucho tiempo. ¿Cómo se me va a olvidar? Todavía te debo los tres duros que me prestaste. Toma. Ya me iba sin devolvértelos. Pero aquí hay mucho dinero. Yo solo te di tres duros. ¿Cómo ha pasado tanto tiempo? ¿Son los réditos? No lo quiero. Ahora no me hace falta. Guárdalo pa' cuando nazca tu hijo. ¿Vendrás pa'l bautizo? Hombre, claro que vendré. Gracias, Sebastián. Y mucha suerte. Igualmente, Tato. Adiós, Tato. Tira. Vaya, mi mamá. ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. ¿Estás contento de presentarte a Madrid? Fíjrese, es la ilusión de mi vida. ¿Y no estás nervioso? No, ¿por qué? Hombre, torear en la primera plaza del mundo debe imponer respeto. ¿Te acuerdas cuando toreaste la primera vez? Hace dos años. Y dime, ¿qué toro ha sido el más difícil de tu vida? Pues me han salido varios. No, no, señor. Lo siento, no hay entradas. No, 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 no. Sebastián no puede ponerse. ¡Sebas! ¡Sebas! ¡Hay entradas! ¿A dónde vas tú? ¡Cuidado con el ponche que me va a tirar! ¿Primi, pero qué haces aquí? Lo que tú, he venido a triunfar, yo he triunfado. De doncella, que es lo mío. ¿Pero tú estás aquí en este hotel? ¡Claro, es el mejor! Te he traído un bocadillo de jamón y un ponche con tres yemas, porque estoy segura que no has comido. ¿Pero cómo va a comer antes de la corrida? ¿Quién es este tipo? ¡Qué alegría me da verte! Y a mí, cuando me he enterado, ¡qué guapo estás! ¿Es usted de la familia? ¡Soy su madre! Bueno, como si lo fuera. ¿Te acuerdas cuando ibas por el bar? Yo siempre te guardaba un bocadillo de calamares. Bueno, señores, vamos, por favor. Vamos, que Sebastián tiene que terminar de vestirse. Vamos, señores, vamos. Dar muchas gracias, señores. Adiós, adiós, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. ¿Nos han hecho una foto? ¿Y saldrá en los periódicos? Pues claro. La envidia que van a pasar en Linares cuando la vean. Tenga, tenga. Échanos otra foto, buen hombre. Con mucho gusto. ¿Tienes novio? No, de eso nada. Aquí pasa igual que en Linares. Todos se van para Alemania. Vamos, suelta el pajarito. Ya está bien, que vamos a llegar tarde. ¿Vas a ir a verme? Pues claro, aunque me echen del hotel. Y a ver si me brindas un toro. ¡Ay, madre! ¡Uy, qué cosita! Para aquí. Aquí. Quiero entrar por esa puerta. ¿Pero qué dices? Nosotros tenemos que entrar por la de atrás, por el patio de caballo. No. Yo tengo que entrar por ahí. Si es que eso no puede ser. Ya sé que no es normal. Yo he dormido una noche en esa puerta y he soñado ahí con este día. Déjeme que vaya, Eduardo. Como tú quieras. Anda, mira quién está ahí. El palomo. Suerte, muchacho. Si es un niño. Suerte, chaval. Ánimo. ¿Qué hacemos? Déjale. Hoy tiene derecho a hacer lo que quiera. Palomo, dame una entrada. No molestas. Dame una entrada. Dame una entrada, palomo. Vamos. Déjame una entrada. Me he pasado toda la noche aquí, pero no me puedo colar. Estoy muy harto y hay muchos guardias. ¿De dónde eres? De Utrera. Me escapó de mi casa porque quiero ser torero. Anda, ven, entra conmigo. Verás cómo el portero se quita la gorra cuando pasemos. Suerte, muchacho. Es la primera vez que un torero grande entra por esta puerta. Fuerte, maestro. Gracias. Gracias. ¡Cerce! ¡Feliz! 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 Sebastián, estoy aquí, no te olvides de brindarme el toro, es de mi pueblo, ¿sabes usted? Yo también soy de Hinares. Tuviste una noche, la oportunidad de decir que eres el más grande, el duende y misterio de las soleares, los tiene el salero del niño torero, palomón linares. Paloma, paloma, lina.